En una solución a corto plazo se convertirá la perforación de varios pozos de agua potable que se iniciará en los próximos días en el municipio de La Ceiba, luego de un acuerdo entre las actividades del Servicio Autónomo Nacional de Acuaductos y Alcantarillados Saná y el Fondo Hondureño de Inversión Social, el FIS. Gracias a la gestión de varias personas, aquí se descubrieron varias personas, logramos obtener el convenio con el FIS para que lo más pronto posible ya se perforen esos 10 pozos que nos van a ayudar a aliviar la situación que tenemos ahorita, que se ha exacerbado por el verano tan inesperado que tuvimos y estamos a largo. En las proyecciones que hizo el Saná, si seguíamos así, en octubre íbamos a tener una crisis terrible. Sin embargo, uno de los desafíos que enfrenta el Saná y los actores que se dedican a la defensa de los recursos naturales es recuperar la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad de La Ceiba, el río Danto, de los depredadores del bosque. Así que esto va a ayudar ahorita a paliar, pero no va a resuelver el problema. El problema se va a resolver, va a mejorar, por ejemplo, con las dos fuentes de agua que vamos a traer probablemente el otro año, dos fuentes de agua que ya se fueron estudiadas, que ya tenemos claro que es agua que nos sirve, que nos van a dar, no sé, unos 130, 140 litros por segundo de agua, lo cual vendría a ayudarnos por unos dos años para que no tengamos problemas en La Ceiba, pero es un proyecto que vale 140 millones de lempiras. Mientras tanto, los empleados de la Comisión Permanente de Contigencia Copeco, a través de la coordinación del SANA, continúan entregando agua por medio de la cisterna en barrios y colonias que no llegue el vital líquido. Con el calendario, pues con el SANA se ha decidido trabajar de una forma diferente, ya que ellos todos los días de la mañana nos indican dónde han estado mandando agua o dónde van a mandar agua vía tubería, entonces nos ponemos de acuerdo con ellos de forma verbal y ellos nos instruyen a dónde es que vamos a poder ayudar a las personas con las cisternas de nosotros de aquí de Copeco, guía. ¿Ya no hay un calendario elaborado, quiere decir, semanal? Ahorita no tenemos un calendario elaborado porque ellos han estado abasteciendo de agua vía tuberías. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, David Álvarez.